Si yo te bajara el sol, quemado hasta que te da Si te bajara la luna, como dios la cargaba Si te bajara la luna, como dios la cargaba Mejor no, mejor no, mejor no te bajo nada Mejor no te bajo el sol, si la luna es estrella para que no te pase nada Mejor no te bajo el sol, si la luna es estrella para que no te pase nada Y te llevará yo al mar El mar está tan chiquititititito, pero te juro, te juro que hasta te ahogaba Si yo te bajara la luna, como dios la cargaba Si te llevo el nuevo año, estoy segura, estoy segura que ahí me dejaba ¿Sabes qué? Mira, mejor yo me voy a Hawái Y tú te vas a Acapulco, mira, cada uno por su lado y felizmente No seas tan interesado, pues Mejor no No te llevo el mar, si te llevo el mar, yo que no te pase nada Mejor no te llevo el mar, si te llevo el mar, yo que no te pase nada El amor, el amor, el amor Si yo te diera mi amor Si yo te diera mi amor La rayota que te diera mi amor La rayota que te diera mi amor La rayota que te diera mi amor Si te abrero con pasión hasta las ojos me arriba Pero si te escribo una canción, ay, por otra la cantabas Y mejor no te llamo y mi amor, si te escribo una canción pa' que no me pase nada Y mejor no te llamo y mi amor Si te escribo una canción, ay, por otra la cantabas Y mejor no te llevo el mar, yo que no te llevo el mar Y mejor no te llamo y mi amor Ahí estuvo esa ¿Serán que no somos interesadas? No, como pueden pues, a ver, denme la niñeca A ver, bueno, pues como no puedo peinar, baila de él Ahí va una romantiquita, ojalá que les guste Si quieren bailar, y si no hay espacio, pues aquí está, es que he dicho ¿Quieren bailar que se sube? Moreno de hojasos negros Como mi suerte Como mi suerte Como mi suerte El que se va, el que se quiera, el que se quiera, el que se quiera, se quiera el rato Y el que se va, ya, 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 se va suspirando Dale a tu ventaña, no seas un rato, dale a escuchar y mi serenata La esperenata de un ser que te adora, no des que tempran, por tu alma llora Claro que sí, duelen esos chiquitos Entre caminas blancas y azules de rejas, están los amantes, dándose quejas Y se desvían ciertos queridas, y que ni con la muerte se olvidarían Dice que no se tienen de las despedidas, dile que te lo cuenten, que tú es mentira Mentiras, a la luz de que te adora, no des que tempran, por tu alma llora A ver, a ver, ¿quieren una como esta más o menos, o una más bailadita?